Vemos la suma acumulada de 191 mil casos, un poquito más, vemos que en la región que está fuera de Asia, fuera de China, tenemos ya los más casos que se acumulan y esto es porque Europa en los casos de las últimas 24 horas, que se pueden ver en la tabla del lado izquierdo, presenta la mayor agregación de casos por día. La región de América ya también está teniendo una contribución importante a los casos.